Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Libro de Romanos, capítulo 8. Nuevo Testamento para aquellos que comienzan a relacionarse con el Libro de Dios. ¿Están listos? Comencemos con el versículo 28 en adelante para que entendamos. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, las ya mencionadas. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al hombre impío que no conoce a Dios, se le puede hacer un poquito jactancioso y que los cristianos vivamos en seguridad. Algunos pueden considerarlo una ilusión o una fantasía religiosa. Aunque tenemos que reconocer que no todos los cristianos, aunque son cristianos, son felices. Tenemos que reconocer que posiblemente la mayoría de los cristianos, aunque son cristianos, y cuentan con todos los recursos de la bendita gracia de Cristo, andan como si no conocieran a Dios. En fofobra, en desesperación, en inseguridad. Y cuando hablo de inseguridad, no estoy hablando precisamente de inseguridad en cuanto a esta vida, sino inseguridad inclusive en cuanto a su relación con Dios. Y eso es muy triste. Sería bueno estudiar en qué está basada nuestra seguridad, para que nuestra fe no esté fundamentada en un mito, en una leyenda, en una fantasía religiosa, sino esté basada en el fundamento eternalmente estable de una obra consumada, terminada, terminada, aceptada, finiquitada, y guardada a la diestra del Padre. Una obra que es imposible que fracase, porque ya fue comenzada, y el Dios que la comenzó terminará lo que comenzó. Y voy a estudiar este pasaje con ustedes. No sé si llegaremos hasta el final, porque quiero detenerme, quiero estudiar con ustedes un poquito dónde está basada nuestra seguridad. Dios me ha enseñado, y lo he compartido con ustedes, que a Dios hay que aceptarlo como Él se revela en la palabra, y no como nuestra razón lo percibe o lo interpreta. La Biblia es su propio intérprete. Lo que está escrito, escrito está. Si estudiamos a Dios con nuestra razón, no lo vamos a entender, porque Dios, Dios no cabe en nuestra razón. Dios es Espíritu, y por eso nos dio una naturaleza espiritual, para que ahora podamos entenderlo en el Espíritu. A Dios no se le cuestiona por lo que pasa. Él es Dios. Aún la muerte no es problema para Él. Aún la desgracia no es nada para Él. Dios es Dios. Justicia no es un concepto. Justicia es lo que Dios hace, aunque yo no lo entienda. Amén. Si Dios lo hizo, es justo, porque solamente Él hace justicia. Aunque mi mente parezca una injusticia, es justicia, porque lo hizo Dios. ¿Quién es el hombre para cuestionar a Dios o altercar con Dios? Así que cuando tú veas algo acá, si lo dice Dios, es verdad. No lo entiendo, a la pura verdad que no lo entiendo. No me cabe en esta pobre razón limitada, pero lo dice Dios. Y yo lo creo. Amén. Y eso es muy importante para poder entender la revelación. Ahora podemos entrar a la palabra. Dice aquí. Más, dice aquí. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Aquí dice. Que los que son llamados a su propósito. Todas las cosas. Ustedes van a ver en este pasaje, el énfasis en todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Les ayudan a bien. A los que son llamados de acuerdo al propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a, vamos a fundamentar, vamos a buscar el fundamento. ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué a mí siempre me va bien, aunque aparentemente me esté yendo mal? ¿Por qué yo siempre estoy en victoria? Aunque parezca que estoy en el mismo infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no teniendo tengo? ¿Y por qué siendo vencido soy vencedor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siendo pobre puedo enriquecer a muchos? Porque estoy muriendo y aquí viviendo Porque la paradoja La causa por la cual A los que aman a Dios A los llamados al propósito Todas las cosas Se le convierten en bien Es justamente por la relación que tienen con el propósito ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el consejo o el propósito de Dios es eterno La Biblia dice que Dios se mete en los concilios de los hombres En las asambleas de los demonios Y Dios hace nulo el consejo de las naciones Y neutraliza Todo lo que se confa Toda confabulación Contra Él Porque el consejo de los hombres Es vano Pero el consejo de Dios permanece para siempre Amén Gloria a Dios El consejo de Dios El propósito de Dios comenzó en la eternidad Y es de eternidad Y es de eternidad hasta eternidad Así como Dios es de eternidad hasta eternidad Nadie jamás Podrá Neutralizar Impedir Derrotar Paralizar O afectar El propósito de Dios Nadie Por eso no hay más necio que el diablo Porque lo ha intentado muchas veces Ha sido derrotado en todas las ocasiones Y todavía alberga esperanza Cuando se va a convencer Que Dios no puede ser vencido de lo malo Cuando Cuando Que el diablo sea necio Y que todavía no se haya convencido Que no puede vencer el propósito de Dios Eso lo puedo entender Porque Él vive en tinieblas Y es el príncipe de las tinieblas Pero no puedo entender Menos puedo entender Que aquellos a quienes Dios la iluminó Con la bendita luz Del sol de justicia Que tiene la revelación gloriosa Y bendita del Evangelio No tengan seguridad En el propósito eterno de Dios Con sus vidas Dígale que está al lado ¿Sabes por qué estoy seguro? Porque yo fui llamado al propósito Aleluya Amén, 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 amén Amén Jehová el Dios de Israel Habla a los llamados al propósito Y les dice No se aparten jamás No se aparten jamás del propósito Vivan para el propósito Amén el propósito Aférrense al propósito Y digan yo Para eso vive el mundo Para cumplir el propósito eterno De su voluntad Para la alabanza de su gloria Aleluya Aleluya Oh, Ramayasacarra Oh, bendita la fe Que una vez fue dada a los santos Por la revelación de Jesucristo el Señor Oh, entendamos el propósito Yo no solamente participo del propósito Yo y el propósito Una sola cosa somos ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está en mí Mi vida ha sido diseñada para el propósito Adornada para el propósito Creada para el propósito Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Bendito Dios Entonces Por causa del propósito A mí todas las cosas Me van a resultar buenas Y cuando dice todas las cosas Y todas las cosas Porque en el propósito Óyelo bien Para que lo entiendas En el propósito Está ya analizado Desde la eternidad Y tomado en cuenta Que tú eres un cabezón Ya eso está planificado Y ya está planificado Que enviándote 70 profetas No me escuchan Está contemplado Está contemplado Que este hombre Lo haré un año Y que tú por cabezón Lo haré en 70 Pero no te preocupes Te va a ir bien Aunque va a durar 70 años Ya está contemplado Ya está contemplado Que tú eres lento Está contemplado Que tú eres analítico Está contemplado Que de momento te echa para acá Y de momento te echa para acá Ya eso está contemplado En la presencia de Dios Así que dile al diablo Tarde o temprano Pero llegaré Amén Dile al diablo Es posible Que me engañe Por un tiempo Pero según el propósito No puedes engañarme Por todo el tiempo Amén De acuerdo al propósito El faraón Y Egipto Pensaron Que esclavizaron A Israel Por 430 años Pero no Lo que pasa Que el propósito Le habló Cientos de años A Abraham antes Y le dijo Ten por cierto Que tu descendencia Estará en Egipto Y durarán allá 430 años Y yo los visitaré Y los sacaré Cuando la maldad De los amorreos Ha llegado al colmo En mi propósito Y en mi tiempo Y ahí estaba Israel En medio de la aflicción De la humillación De los capataces En el rigor En la crueldad De la esclavitud En gran aflicción Oyendo todos los días La humillación De los enemigos ¿Dónde está tu Dios? Pero de acuerdo Al propósito Para que hubiera Liberación Tenía que haber Esclavitud Para que hubiera Redención Era necesario Que hubiera opresión Dios Hace el problema Y el trae La solución Ahora Con esta mente Llena de razón Tú no lo puedes entender ¿Cómo usted me va a decir A mí Que fue Dios Que esclavizó a Israel? Yo no he dicho esto Fue el faraón Que lo hizo Pero la Biblia me dice Que cuando Dios Lo quiere Lo evita Y si no lo evita Entonces ya lo hizo él Porque no lo Porque lo permitió Y no intervino Porque si quiere intervenir Interviene Y si no quiere intervenir No interviene Pero él lo dijo antes Y no por presencia Era su propósito Que Israel llegara a Egipto Para luego decir De Egipto Llame a mi hijo Luego decir Todos los hijos De Israel Son míos Porque yo los redimí De la esclavitud De Egipto Con la sangre Del Cordero Pascual Para enseñarnos A nosotros Después Lo que es salir De la esclavitud Del pecado De la opresión Del faraón Del diablo Por la sangre No del Cordero Pascual Sino del Cordero De Dios Que quita Los pecados Por eso la palabra Dice Que lo que antes Fue escrito Para nuestra enseñanza Lo fue Dios es Dios No me pregunten Yo no lo sé todo Yo lo que digo aquí es Que el propósito No está A la A la merced De la casualidad O de lo que el diablo Pueda hacer O no pueda hacer O de la intervención Del hombre La Biblia La Biblia me dice Que mi Dios Todo lo que Se propone Lo hace En el cielo Y en la tierra Amén Amén Así que es bueno Entender el propósito Porque en el propósito Está nuestra seguridad Por eso hemos dicho Muchas veces Hay que creerle a Dios Y al Dios Del propósito Y hay que obedecer Al propósito Para facilitarle a Dios Cumplirlo en nuestras vidas Hay que orar Y decirle No detengas La obra de tus manos Cumple tu propósito Amén ¿Cómo hay que decir? Dígalo conmigo Diga No detengas La obra de tus manos Cumple tu propósito Amén Amén Yo soy una piedra viva En el edificio Del propósito Amén ¿Y por qué me tienen a mí En esa esquina Ahí debajo de la Debajo de la Debajo de la ventana Del piso 204 Porque así lo diseño El propósito ¿Por qué estoy viviendo Esta circunstancia? Amén Puede ser que la circunstancia Que tú estás viviendo Fue porque tú Obraste En desobediencia Puede ser Que fue la dureza De tu corazón La que te trajo Como consecuencia Lo que estás viviendo Pero en el propósito Estaba diseñado ya Que tú ibas a ser cabezón Ya estaba contemplado No fue que Dios lo hizo Pero lo permitió Pero Dios te dice a ti Dios te dice a ti Que aún así A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien ¿Qué estás predicando Pastor Fernández? Que hagamos males Para que nos vengan bienes Así acusaron a Pablo Eso no es lo que estoy diciendo Estoy diciendo Que ya Dios sabe Quien tú eres Y Dios sabe ya Por su presencia De las cosas Que tú vas a decidir Y no importa Que te salgas del camino Tarde o temprano Aunque sea En la recta final Él se va encargado De que tú entres Y si no entras Va a usar su poder Para meterte Eso quiere decir Que si colaboro Con el propósito Hoy te lo voy a decir De esta manera A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Ahora yo voy a decir El texto mío Pero a los que colaboran Con el propósito Les va mejor Aleluya Por eso hemos dicho Que la obediencia Les facilita a Dios Cumplir su propósito En nosotros Dios dijo Yo conozco a Abraham Y yo sé Que él guardará A sus hijos Y a su casa Después de si Hasta ahí Todo el mundo Cita el versículo Pero la otra parte Dice Para que yo pueda Hacer con Abraham Las cosas Que yo he prometido Abraham Eso quiere decir Que tu problema Tiene solución Y te voy a decir Una cosa Si tu problema Tiene solución ¿Por qué te preocupas? Y si tu problema No tiene solución ¿Por qué te preocupas? Porque en el propósito Tú sabes Que tu solución Es Dios Sea Aunque aparentemente Te está yendo Te está yendo Bien O aparentemente Te está yendo mal Porque mal o bien Puede ser Una concepción De tu mente Puede ser Que te esté yendo mal Porque estás En aflicción Pero puede ser Que en el propósito Ya Dios Haya Determinado Esa aflicción Para tu vida Porque tu fe Tiene que ser probada Como el oro Para Dios Fortalecer Las áreas Débiles Tuyas Para luego Usarte Y para que tú Seas fuerte Cuando el diablo Te está golpeando Siempre en la parte Vulnerable De tu vida Y está haciendo Suagosto contigo Burlándose de ti Y te pone Y te pone Como esos boxeadores Que lo ponen Para simplemente Practicar con el otro Que lo golpean En la cara Constantemente Posiblemente Posiblemente Un aguijón En tu carne Un mensajero De Satanás Que te golpea Sobremanera Posiblemente Entonces Dios te dice Óyeme De acuerdo al propósito Puede ser Que a tu vista El diablo Esté haciendo Y deshaciendo Contigo Antojadizamente Como le da la gana Pero De acuerdo a mi propósito Yo lo estoy permitiendo Porque yo quiero Que en esa área Donde te estás golpeando Tú seas fuerte Y escúchame Y luego Yo voy a tomar Esa parte Donde el tanto te golpeó Y que yo permití Que te fortalecieras Para ahí mismo De esa misma manera En esa misma área Te voy a usar Para destruir Su reino Y su maldad Amén Amén Y de momento Un día Tú te levantas Y dices ¿Qué le está pasando A este diablo Mentiroso? Ahí dice La palabra Que de acuerdo Al propósito A los que aman A Dios Y están llamados Al propósito Son más que vencedores Y que hace este diablo Jugando conmigo Y entrenando conmigo Me levantaré Y le llevaré la cabeza Eso le pasó también A Job Job No es un drama Que escribió Dios Es un drama Es un drama Que hizo Dios Usó al diablo Usó a Job Usó a los amigos Nos dejó un libro Para consolación Y para entender Que a veces hay cosas Que están ocultas Con relación a nuestra vida No la entendemos Pero siempre le damos Un voto de confianza Al que no puede mentir Y aunque el diablo Este destruyendo Mi cuerpo Como pasó con Job Ya destruyó A mis hijos Destruyó mi casa Destruyó mis bienes Mi mujer se me fue Mis amigos No me entienden Y me acusan Y me culpan De lo que está pasando En mi vida Pero ahora Mis ojos se abren Y ven Que eso estaba diseñado Yo Ya Porque Dios Quería Entesar Las cuerdas De mi guitarra Porque se quería Sacar música De alabanza Y ustedes saben Que cuando Se afinan las cuerdas De una guitarra Hay que apretar Las cuerdas ¿Cuántos saben Que la guitarra Cuando está bien Bien Afinada Suena mejor ¿O no han visto Como sonó Job Al final? Al principio estaba ¿Quién me diera Que yo le hubiera El rostro Al todopoderoso Yo altercaría con él? Al final decía Me pongo la mano En la boca De oída Te había oído Ahora mis ojos Te ven Y cuando los ojos De alguien Se abre al propósito Entiende Por qué Dios Nos metió En esa Circunstancia Amén 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 El que entiende El propósito Siempre será feliz Amén Amén Siempre estará tranquilo Amén Amén Puede ser que se agobie Por un momento Unas horas Unos días Unos meses Y hasta por unos años Porque no entienda Los caminos extraños Del eterno Pero no importa La ruta Por la cual Él decidió Llevarme Para conducirme A su propósito Siempre va a ser La ruta correcta Nadie será avergonzado Por creer en Dios Nadie Por eso El apóstol Pablo Decía Yo he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Eso no se llama Estoicismo O resignación Filosófica Hay que resignarse No Resignación Es un Es un Es un recurso De defensa Psicológica Para adaptarme Al dolor O al sufrimiento Con tal de que No me haga más daño Pero el cristiano Sabe Que su fe Tiene que ser probada El cristiano El cristiano Que es necesario Que pase por Gran tribulación Antes de entrar Al reino El cristiano Sabe que Quiere vivir Piamente en Cristo Jesús Padecerá persecución El cristiano Sabe Que el siervo No es mayor Que su señor Y si a Jesús Le hicieron eso A ustedes Se le harán peor El cristiano El cristiano Sabe Que al ponerse De parte de Cristo Ya le declaró La guerra Al diablo Y que va a ser La EF Y la basura Del mundo Pero delante De Dios Será precioso Como el tesoro De su salvación Amén Amén Así que Nuestro primer Pilar En el fundamento De nuestra confianza Es Que de acuerdo Al propósito Soy llamado Y porque soy llamado Dios se me reveló Y me salvó Y derramó su amor En mi corazón Y me dio Una nueva creación Ahora amo a Dios Y le creo Pablo decía He aprendido a contentarme Cualquiera sea Mi situación Dios Estoy feliz O alegre Cuando tengo mucho Y soy feliz Y alegre Cuando tengo poco Porque yo no dependo Mi felicidad No depende De tener mucho Y de tener poco Mi felicidad Depende De que Él Está obrando Su propósito En mí Y que como quiera A mí me va a ir bien Amén Amén Algunos necesitan Prosperidad Como evidencia De bendición Pero algunos Vemos bendición Aunque no veamos Prosperidad Porque en todo Vemos a Dios Algunos Algunos Necesitan Evidencia De salud Y creen Que están En victoria Solamente Cuando tienen Cuando tienen Al diablo Debajo De sus pies Pero aunque Sea yo El que esté Debajo De los pies Del diablo Yo digo Como Job Yo sé Que mi redentor Vive Sé que ya Cristo lo venció Y sé que muy pronto Esto va a ser Invertido Y la cabeza De serán La que está Debajo De mis pies O estará Debajo De mis pies La fe La certeza De lo que no se ve La fe Está segura Aunque no vea nada ¿Cuántos saben Que los que están En el propósito Le fue impartida La fe ¿Cuántos saben Que los que están En el propósito Le fue derramado El amor de Dios En sus corazones ¿Cuántos saben Que los que Están en el propósito Como dice más adelante Fueron predestinados Conocidos Predestinados Justificados Santificados Glorificados Y Dios Lo hizo ya Todo Y ahora Vivimos el propósito Todo comienza En el propósito Y todo termina En el propósito Aunque el propósito Nunca termina Están raros Los pensamientos La verdad No deja de ser verdad Porque usted no la entiende La verdad Sigue siendo verdad Aunque usted no la entienda Así que no se base En que yo no lo entiendo Básese en que Dios Lo dijo Imagínense Ahora Oigan esta Oigan esta ilustración Tan extraña Que el Espíritu me da Imagínense Que hay un niño Que sabe que va a nacer Pero todavía No ha nacido Vamos a Vamos a A creer O a imaginarnos Que puede entender Que va a entrar a este mundo Pero todavía no ha entrado Y él sabe Que si entra Es salvo Pero si no entra Está perdido Él puede preocuparse Mientras no ha entrado Pero estará seguro Después que entró Yo quiero decirte Que el caso tuyo No es que se iba a entrar Ya tú entraste al propósito Lo que está ahora Lo que está Lo que va ahora Es que tengo que vivir En el propósito Para poder disfrutar Del propósito Y ver el fin Del propósito ¿Qué significa eso? Yo no sé Yo quiero transmitirte Algo que el Espíritu Me está diciendo Que te transmita Quiere decir Que no hay ninguna Inseguridad Ya entramos Por eso es que Siempre nos va a ir bien Ya entramos Ya yo entré Ya yo nací de nuevo Ya yo entré En el mundo de Dios Ya soy una nueva criatura En Cristo Jesús Ya las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Ya entré Ya comenzó la obra Que si la va a terminar La va a terminar La va a terminar Porque ya comenzó Amén Así que mi seguridad Radica En que ya yo entré Al propósito de Dios Porque fui llamado La palabra iglesia Esa es la palabra griega Ecclesia 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 Viene del verbo Caleo Que significa llamar La iglesia está compuesta Por los que fueron llamados ¿Cuántos fueron llamados? Usted es Ecclesia Usted es Iglesia De Jesucristo A usted siempre Le va a ir bien Aunque aparentemente Le esté yendo mal Significa que Aunque tú Choques con el camión Del diablo No importa lo que le pasa A tu carrito Y a ti también Si morimos Para él morimos Y si vivimos Para él vivimos Sea que vivamos O sea que muramos Del Señor somos Toque la alarma De 9 de 11 Gózate delante Del Señor Amén Ese es el gozo De haber estado En el propósito ¿Cómo se siente Un niño Que nació En un hogar rico? Wow Nací Y por suerte En un Hogar Donde hay Todo Que casualidad Que bueno Que bueno Que no nací En ese hogar Donde no hay Nada Ni comida Ni nada Ni ropa Ni techo Ni nada Que gozo Que yo nací Aquí Que mis padres Son ricos Que tengo un hogar Hermoso Estable Que rico soy Eso es lo que Dios Quiere que tú sientas Sabes que Nací Nací Y nací En el hogar De la rey Del universo Con todos los recursos No solamente Recursos materiales Sino alguien Que no puede ser Nunca vencido De lo malo Y que siempre Le va a ir bien Seguridad El propósito El llamamiento Al propósito Es nuestra Primera seguridad Porque de ese Llamamiento Depende de todas Las demás cosas Que dice aquí Que estudiaremos Después Seguridad Propósito Diga Yo estoy incluido En el propósito Yo fui llamado Al propósito Yo soy parte Del propósito Diga Él lo decidió Y yo me beneficio Por eso le amo Y por eso le sigo Por eso estoy aquí Y por eso le aplaudo Aleluya Aleluya Amén Amén Yo quiero decirte Si tú quieres Ver al diablo Desempleado Haciendo fila En el desempleo Crea la palabra De Dios Amén Porque el diablo Tiene mucho trabajo Matando Y destruyendo Y metiendo duda Porque nosotros No creemos A la palabra De Dios Pero aquí dice Que a mí siempre Me va bien Si soy llamado Eso hay que creerlo Sea Está obstinado Viva la obstinación De la fe ¿Sabe lo que es la obstinación De la fe? Que si el diablo Te golpea Yo soy del propósito Si te da con el látigo Yo soy del propósito Si te tira al piso Y te pide Yo soy del propósito Si ya te falta el aire Yo soy del propósito Y si ya te está muriendo Di como Job Aunque él me matara En él esperaré Amén 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 Oh gloria a Dios Amén Esta es la victoria Que vence al mundo Nuestra fe Amén Es nuestra fe Esa es la victoria Que vence al mundo ¿Quién vence al mundo? Si no aquel que cree Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y usted nació De Dios Los expertos Dicen que algunos Animales Insectos Pueden percibir Cuando viene un terremoto O un desastre natural Yo quiero decirte Que las cucarachas Del infierno Que son los demonios Están inquietas Porque saben Que viene el terremoto Del tiempo de Dios Amén Y así dice Jehová No va a haber cuevas Donde se metan Ni guaridas Donde busquen protección Porque el Señor Los matará En el día de su venida Pero Dios Quiere una iglesia Segura A Dios Le es una contradicción Que después De darnos Todo lo que nos ha dado Para que vivamos Vivamente Y seguramente En este mundo Estemos temblando O inseguros Temiendo a malas noticias O a circunstancias Señor ayúdame Crea mi palabra Señor cuando vas a intervenir Crea mi palabra El justo Vivirá Por la fe Amén Amén Retén lo que tienes Que nadie Arrebate su corazón El diablo es un arrebatador Él vive arrebatando Lo que Dios Te dio Arrebatándose ¿Saben lo que es arrebatar? ¿También te ha visto un ladrón Cuando le arrebata la cartera? ¡Ah, mamá! ¡Ya! Pero la Biblia dice Que el reino de los cielos Se hace fuerte Y los fuertes Y valientes Y obstinados Lo arrebatarán Eso quiere decir Que si el diablo Me los quita de la mano Lo persigo Y se los re arrebato Y para usted Arrebatárselo Tiene que estar arrebatado En el espíritu Aleluya Amén Aleluya No pueden estar temblando Los que están sobre la roca A menos que no esté borracho en el espíritu Que cuando se mueve la roca La roca se mueve No porque el diablo la golpea La roca se mueve Cuando Dios manda su gloria Para que su pueblo se goce Él nos lleva sobre la roca Que es más fuerte que nosotros Y más alta Él abre la roca para darnos el agua Pero en la roca está nuestra seguridad Dios quiere un pueblo seguro Ya tienes La primera El primer fundamento El gran fundamento De tu seguridad La gracia bendita Del llamamiento al propósito Así que Dígale al que está al lado ¿Sabes por qué no temo A nada? ¿Sabes por qué esto es tan seguro? ¿O tan segura? Porque ya Dios Me llamó A su propósito ¿Cuántos saben Que cuando Dios da algo No lo quita? ¿Cuántos saben Que si Dios sabe Que te lo va a quitar? Mejor no te lo da Porque Dios No le gusta lucir mal Como nosotros Que hacemos las cosas Ay que fue lo que hice La Biblia dice Que Él No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Cuando él decide algo Dice Ya está decidido Y yo cuando lo decidí Sabía que iba a triunfar Aunque Me quieran amenazar Y me quieran Turbar lo que hago Yo no puedo ser vencido De lo malo Si salí Llegaré Y si comencé Terminaré Yo Jehová Ese es nuestro Dios En quien hemos esperado Él nos salvará En un tiempo En un tiempo De inseguridad En una nación Que está insegura En un En una ciudad Que está insegura Hay un pueblo seguro 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 No importa Que haya armas Biológicas Químicas Atómicas Si bien Tiran una bomba atómica En Nueva York Y yo paso De estado sólido A gaseoso El espíritu mío Tiene la capacidad De salir De los gases E irse al Señor Es más Esta es más fácil El proceso Porque para yo pasar De este cuerpo Al espíritu Tengo que deshacerme Y si los gases Me destruyen Las moléculas Pues es más fácil Me voy más rápido Así que no tema nada Feliz No es que yo Estoy diciendo Que la bomba atómica Que vengan Y que la tire No Si Dios quiere Que yo Me quede Hasta que le venga A ti que Síguelo a él Hay gracia Cuando hay propósito Hay desgracia Cuando no hay propósito Bendito Dios Ahora el pueblo Ahora el pueblo Que está aquí Sabe por qué Está seguro Ah por ahora Con entendimiento Aleluya Estoy seguro ¿Y por qué? No sé No sé No, no, no Estoy seguro Porque yo soy parte Del propósito Yo sé Porque estoy seguro Amén Es como el niño Bajo allá abajo Encuentra el niño Roncando En una cama Y Y Y Lo agarra Y lo saca Y dice Muchacho Holgazán Durmiendo En medio del peligro Levántate Y salva tu vida Y entonces Muchachos Se levantan Y ¿Qué le pasa a usted? Y le repito Holgazán Levántese ¿No ve que estamos En peligro? Y dice Muchacho ¿Quién ¿Quién está En el timón? Pues ¿Quién va a ser El capitán Tu padre? Por eso Que estoy seguro Se tira la sábana Por el otro lado Y cuando le digan ¿Y por qué usted Está así tan calmado Tan tranquilo? Es que no le importa Que la torre Se cayeron Y si es Cien mil personas Se murieron Y estamos peleando En el oriente Y quién sabe Si por ahí Está el polvito Del Del antrax ¿Es que usted Es apático Indiferente A la problemática Nacional Dígale No ¿Quién está En el timón De las naciones? Pues ¿Quién Dios? Si mi padre Está en el control Entonces Estoy como un león Seguro como un león Y un león Que ha comido Porque la barriga llena Y el corazón Está contento Y como sé Que soy un león En Cristo Jesús Ay Tranquilo A usted No se le va a olvidar Que la causa De su seguridad Es que Dios Ya Lo eligió Y lo llamó Al propósito Y como el propósito Es imposible Que fracase Así yo también Es imposible Que yo fracase Y como Dios No se arrepiente Y el propósito No puede Fracasar Pues Yo estoy seguro Lo mío viene Aunque no se vea Pero viene Amén Aquí dice la palabra Y sabemos Diga yo sé Y sabemos Me gusta esa palabra Porque Juan Juan la usa mucho Y primera de Juan Y sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y sabemos Que nos ha dado Entendimiento Para conocer A que es verdadero Y sabemos Que hemos pasado De muerte a vida Y sabemos Que hemos vencido Al mundo Y sabemos Yo no sé tú Pero hay no Yo sé Yo lo sé Y esa Y ese conocimiento Esa seguridad Me la da Que yo soy llamado Al propósito Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A ver Todas las cosas Se le convierten En ayudantes En recurso A su favor Esto es A los que conforme Al propósito Son llamados Cierra tus ojos Esperamos Que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer 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 El Amanecer